Música ¿Qué tal? Respetada y respetados televidentes de Telecaribe, soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia otro programa de Semblanzas, aquí en un río de libros, en la ciudad de Montería, para todo el Caribe colombiano, para todo este país. Tengo el gusto de presentarle al ganador del premio más importante de lengua castellana en literatura, premio Cervantes al maestro Sergio Ramírez, vicepresidente de Nicaragua. Ha escrito alrededor de 35 libros, cuentos, poemas y queremos conversar con él un poco de su vida, un poco de la historia de él, de todo lo que ha escrito y de todo lo que nos puede enseñar a un país como el nuestro que está en busca de reconciliación. Maestro, mil gracias por aceptar esta invitación y estar aquí. Muchas gracias, muy amable. Maestro, permítame decirle esto, empezar con esto. Usted en su libro, Adiós muchachos, usted dice, refiriéndose a la revolución sandinista, que esa revolución está en su mente y recuerdo con toda su majestad, con toda su gloria y con toda su miseria y que aún está lleno de esos recuerdos y que son como una marea revuelta al lado de su ventana. Maestro, ¿aún es esa revolución una marea revuelta y esos recuerdos al lado de su ventana? Bueno, ya cuando uno entra en ese esplendor de la madurez suele recordar la juventud, los amores perdidos. Y para mí la revolución está entre los amores perdidos. Y por lo tanto hay mucha nostalgia en estos recuerdos de mi vida juvenil, cuando yo creí que era posible cambiar de raíz la realidad de Nicaragua saliendo de una dictadura tan sangrienta como la dictadura de la familia Somoza. Y la verdad es que la realidad le da a uno con la piedra en los dientes, ¿no? Y se da cuenta que las experiencias de la vida o las enseñanzas de la vida son diferentes, porque yo nunca me imaginé que aquella revolución, un fruto amargo de esa revolución viniera a ser lo que Nicaragua está viviendo hoy en día y que lo único que se hizo fue reponer una dictadura con otra. Entonces eso me llena de mucha desazón, me llena de mucha tristeza y me crea muchas incertidumbres dentro de esa nostalgia que tengo por el pasado, ¿no? En ese mismo libro, Adiós Muchachos, usted decía que esa revolución cambió la manera de pensar de los nicaragüenses, cambió la manera de vestir, cambió la manera de interactuar, cambió todo. ¿Ese cambio se perdió? Sí, la primera gran pérdida es que los jóvenes no recuerdan ese proceso. Si uno pregunta a un muchacho nacido en este siglo o al final del siglo pasado quién era Somoza, difícilmente le podrá decir. Quién era Sandino, tampoco le podrá decir. Entonces, lo que pasa es que hoy en día los pasados son muy recientes. Depende de la información del día. No hay una conexión con la historia y es una lástima porque hay que aprender mucho de la historia reciente y en primer lugar la historia se aprende para no repetir los errores del pasado, ¿no? Entonces no hay memoria en Nicaragua de esos años. ¿Usted cree que es necesaria esa memoria histórica? Es necesario revisar la memoria histórica, detallar la memoria histórica, trabajar sobre la memoria histórica, tenerla presente en primer lugar para que no se repita y aprender de que mucho, cuánta sangre se ahorraría si hubiera caminos que no fueran los de la violencia continua. Este país, por ejemplo, más de medio siglo sometido a la violencia, ¿no? Y es admirable ver cómo Colombia, a pesar de todo, es un país en desarrollo, un país que crece económicamente. Y mi pregunta siempre es cómo sería Colombia sin violencia, es decir, hubiera crecido y se hubiera desarrollado el doble, ¿no? ¿Qué fracasó en Nicaragua, maestro, para que hoy una dictadura se hubiese reemplazado por otra dictadura? Yo diría que la ética, ¿no? Yo creo que la ética, yo lo digo en mi libro, fue echada por la borda. El heroísmo del Frente Sanitario se transformó muy pronto en cinismo tras la derrota electoral de los 90. Muchos salieron a llenarse los bolsillos de dinero ajeno del dinero del Estado, a quedarse con propiedades del Estado. Entonces, más que una derrota política, la derrota de la revolución fue una derrota ética. Se cayó en pedazos un proyecto que estaba basado en la ética, en los valores morales. Y de ahí en adelante cualquier cosa, ¿no? De ahí en adelante el oportunismo político, la lucha por el poder como tal en sí mismo y quedarse en el poder. Con lo cual se viene a repetir un fenómeno muy común en la historia de Nicaragua de que quien llega al poder se quiere quedar eternamente en él. Y eso es lo que ha destruido las posibilidades de futuro del país. Lo hemos visto a lo largo de todo el siglo XX. Hoy, el pueblo nicaragüense es un pueblo sin esperanza, un pueblo que perdió su norte, ¿cree usted? Hay una generación nueva, muchachos en las universidades, en las escuelas secundarias, que son un ejemplo de restauración ética del país. Son muchachos que en primer lugar piensan que debe haber una solución democrática, que no debe haber una solución armada. Están convencidos de que la guerra, las luchas armadas, lo único que han servido es para entronizar nuevos cabrillos. Y por lo tanto estamos en la posibilidad de lograr un cambio sin violencia y por lo tanto un cambio cívico, un cambio que al mismo tiempo traiga un fortalecimiento de las instituciones que en Nicaragua no existen. ¿Lo han invitado a ser parte de ese gran cambio, maestro? No, y yo rechazaría una invitación semejante. Yo creo que este es un asunto generacional. Y yo creo que las viejas caras, los que ya estuvimos en el escenario político, ya no deberían estar allí. Nicaragua es un país muy joven. El 70% tiene menos de 30 años de edad. Entonces es lógico que sean los jóvenes los que se hagan cargo del país. Y además porque los cambios son generacionales siempre. Ningún cambio profundo ha sido hecho nunca en un país por gente mayor. Son los jóvenes los que traen las nuevas ideas, la dinámica para transformar las cosas. Maestro, ¿qué vislumbra usted? ¿Qué Nicaragua piensa usted que se puede estar construyendo en este momento? ¿Hacia dónde va? Es un país que necesita una reconstrucción a muy largo plazo. Y la primera iluminación que quienes hagan ese cambio tienen que tener es pensar que esto es a muy largo plazo. Entonces acordar un plan por etapas a largo plazo, de tener claro a dónde el país tiene que ir en términos económicos, en términos sociales, un solo proyecto de vida para la nación, con matices, ¿no? Y que implique la alternabilidad en el poder. Es decir, que llega un partido al gobierno, llega un grupo, llega otro, pero tiene que haber una línea maestra, acordada de hacia dónde el país tiene que ir. Obviamente le corresponde a gente que está viendo la vida de otra manera, con mucha esperanza y con mucha juventud. El maestro Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes aquí en Río de Libro. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, está muy motivado. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a Super Servicios. Continuamos en Semblanza y nuestro invitado, el maestro Sergio Ramírez, aquí en Río de Libros, en la ciudad de Montería. Maestro, usted siempre ha sido invitado a los grandes premios de periodismo de Colombia y sus discursos han sido memorables. ¿Usted cree que desde el periodismo, o más bien, usted cómo ve la salud del periodismo en América Latina? Pues a mí me parece que el periodismo se está renovando de acuerdo con las necesidades de los tiempos. Si nosotros pensamos en el periodismo tradicional, el periodismo tradicional está en crisis. Y las transformaciones de los medios periodísticos que estamos viendo nos van a aparecer de museo dentro de pocos años. Es decir, porque esta es una dinámica muy rápida. Los medios escritos de comunicación están pasando a segundo plano. Muchos de ellos están desapareciendo. La comunicación digital es la esencia de todo. Ahora, la misma televisión, como la conocemos hoy en día, se está transformando. La radio tradicional ya no es radio. Ahora uno oye la radio en su teléfono celular. Yo tengo un programa que enlaza más de 10.000 estaciones de radio en el mundo. Entonces, parecería una locura de la tecnología, pero eso es lo que tenemos hoy en día. Y ahí están naciendo muchísimos medios de comunicación alternativos. Bloggers, que antes uno no tenía esa familiaridad con los que dan su opinión en sus propias redes. Medios periodísticos alternativos también digitales de primera categoría hechos por jóvenes. Y esto es lo que la Fundación Gabo tiende a premiar hoy en día. A los jóvenes que están haciendo un periodismo innovador, un periodismo nuevo, un periodismo alternativo. Pero la realidad es que el periodismo como tal no está desapareciendo. Es decir, la necesidad de la gente de informarse, de saber lo que está pasando, eso no va a desaparecer. Lo que pasa es que la información se está presentando de otras maneras que antes no sospechábamos. Maestro, la ética en el periodismo, ¿usted cree que hay problemas allí? Sí, hay. Hay. Pero me parece que la ética en el periodismo es más fácil de conseguir que la ética en la propia sociedad. Porque hay una corrupción hoy en día orgánica, y lo vemos con el caso Odebrecht, que una compañía multinacional con sede en Brasil fue capaz de corromper hasta la médula a todos los gobiernos de América Latina, casi sin excepción. Y esto es un fenómeno de la globalización, que hasta la corrupción se globaliza. Y sin los medios de comunicación no hubiera sido posible develar toda esta corrupción. Entonces los medios tienen ahí un papel esencial de vigilancia y de fiscalización de la corrupción y de la acción pública, de la acción de los gobernantes, de los que tienen el poder. Entonces este es un contrapeso esencial, que hay periodistas que puedan venderse, eso siempre debe existir. Lo importante es que cada vez sean menos. ¿Usted cree que geopolíticamente Centroamérica sigue viéndose como esa región olvidada por la comunidad internacional, por esta globalización y que le ha dado la espalda a algunos países de Centroamérica? Yo creo que si vemos a cada país centroamericano por separado, pues nos decepciona a ver que sean tan pequeños, tan débiles. Pero todas juntas, Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala, pues ya sería una potencia media en América Latina, ¿no? Por la cantidad de habitantes, por el producto interno bruto, por la cantidad de recursos naturales de que dispone. Y tiene el papel esencial de ser un puente entre el sur y el norte, es un puente natural entre el sur y el norte, que desgraciadamente quien ha aprovechado ese puente son los carteles de la droga, para pasar la droga desde Colombia, Venezuela, hacia los Estados Unidos. Pero el papel de Centroamérica es muy comprometido. La migración, por ejemplo, hacia los Estados Unidos es un gran problema que la administración Trump trata de resolver por los medios absolutamente equivocados, es decir, presionando a los países como que fueran los verdaderos responsables de esas migraciones masivas a los Estados Unidos. El verdadero responsable son las desigualdades económicas profundas que existen y que hacen que la gente emigre hacia los Estados Unidos. Ahora que toca usted ese tema, se ha satanizado al inmigrante y parece que no solamente es acá, en este hemisferio, sino en el mundo entero. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, hay una filósofa española, Adela Cortina, que ha presentado un sesgo que a mí me parece muy interesante de este asunto, que para ella el problema no es la migración, sino que los migrantes son muy pobres, y que por eso que son rechazados, porque, claro, está todo el miedo al que es distinto, el miedo a otra cultura, a otra religión, a otro color de piel. La gente en Europa y aún en Estados Unidos tiende a rechazar a los latinos porque hablan distinto, porque se comportan culturalmente de manera distinta, hasta lo que comen es distinto, la manera, el idioma es distinto, pero también está el hecho fundamental, como dice la doctora Cortina, que son pobres, eso es fundamental, porque a quien llega a un país rico, con dinero, se hospede en buenos hoteles, alquila coches, ese no tiene ningún problema de discriminación, mientras tenga dinero, pero el que llega pobre, descalzo, sin segunda muda que ponerse, como decimos en Nicaragua, es ser rechazado. Maestro, permítame preguntarle esto, Colombia tuvo un proceso de paz, una guerra que aún no concluye, parece que se terminara solo por pedacitos, primero el M-19, después el EPL, ahora una parte de la FARC, ahora regresa otra gente al monte, sigue el ELN en el monte, pero entonces uno ve de pronto ese Nicaragua, sí, tumbaron una dinastía Somoza terrible para ese país, pero parece ser que todo fue peor. En Colombia también hay gente que vislumbra que todo va a ser peor. ¿Qué decirle? Y decírselo a alguien que ha estado allí, que vivió esos procesos. Yo creo que no, la paz siempre vale la pena, yo creo que a mí lo que me ha sorprendido en el proceso colombiano es que después de haber logrado un acuerdo de paz tan importante, imperfecto, pero muy importante como el que se logró, ese proceso de paz tenga tantos enemigos, eso a mí me parece bastante incomprensible, en lugar de buscar cómo corregir los defectos de los acuerdos de paz y buscar cómo salir adelante, pues nos encontramos que tiene enemigos de todas partes y como para tumbar los acuerdos de paz, parece no recordarse que lo que está al otro lado de los acuerdos de paz, una vez que se han tumbado, es otra vez la guerra, la incertidumbre, la destrucción, las migraciones, el abandono de regiones productivas por la gente, por el miedo, por las incertidumbres que crean la guerra. O sea, no debería volver Colombia a una situación como esa y buscar cómo avanzar hacia la paz. Yo vuelvo a insistir, este es un gran país, muy rico, con gente de muchísimo talento, que puede ser ponerse a la cabeza de las naciones de América Latina, ya está, esta es la tercera economía de América Latina, aún en estas condiciones, entonces debían potenciarse esas posibilidades y la única manera de lograrlo es a través de la paz. ¿Usted cree que en todo proceso de paz hay que ceder, y más a un grupo armado al cual no derrotaste militarmente? Pues desde que uno se sienta en una mesa de negociaciones, ya sabe que tiene que ceder algo de sus propias pretensiones, uno se siente en una mesa de negociaciones con la cota más alta de demanda, ¿no? Pero en la mesa de negociaciones hay que ir cediendo para encontrar acuerdos y a veces uno deja hasta un brazo, una mano, un dedo, un ojo en la mesa de negociaciones, pero se logra el acuerdo de paz, y ceden las dos partes, es la única manera de conseguir la paz, uno va por el 100% y a lo mejor sale con el 50%, con el 40% de lo que pretendía, pero el otro también cedió, eso es, entonces, sentarse en una mesa de negociación, pensando en que uno no va a ceder nada, mejor no sentarse. Usted conoció todos los estragos que produce una guerra, ¿qué decirle a todos estos colombianos que quieren más sangre, quieren más guerra? Pero eso es que eso me parece completamente absurdo, preferir la guerra a la paz, como decía antes, por imperfecta que sea, ¿no? Yo creo que Colombia merece la paz, y creo que lo va a conseguir. Maestro, quiero aquí ahora y en esta parte final del programa referirme a este libro con el que gana usted el premio Cervantes, Ya nadie llora por mí. ¿Qué significó para usted elaborar, producir este libro? Bueno, este es un libro que salió cuando, el mismo año que me concedieron el premio Cervantes, Fue una, para mí una grata coincidencia porque el premio Cervantes se concede por la obra de toda la vida, ¿no? Y este coincidió este libro, pues, y que sigue siendo mi último libro todavía, mientras no termine de escribir el siguiente. Este es un libro que tiene que ver con mi propia vida, ¿no? Porque es el segundo de una saga que tiene como personaje el inspector Dolores Morales, que es un viejo policía, que fue guerrillero, que luego se hizo policía, y a través de lo que podríamos llamar sus aventuras negras, ¿no? Porque él es un personaje de novela negra, uno puede ir siguiendo la historia reciente de Nicaragua, de la revolución hasta hoy día. Entonces, él es una especie de catalizador de esta situación, alguien que creyó en los ideales de la revolución y luego se siente derrotado por el fracaso de la revolución. Cuando una persona se enteraron de que lo iba a entrevistar, me dijeron, pregúntale cómo escribe, cómo va a ser para escribir, qué nos puede recomendar a todos los escritores que queremos escribir. Pues yo siempre a los muchachos con los cuales tengo talleres de composición literaria, yo en Nicaragua doy un par de talleres al año. Lo primero que les digo es que escribir nace de una necesidad. Si yo no siento necesidad y siento que la escritura es prescindible, pues me quedo como un escritor aficionado, ¿no? De fin de semana, de ratos libres, ¿no? Pero la escritura no es de ratos libres, la escritura es una dedicación y uno tiene que estar dispuesto a sacrificar cosas que son muy atractivas en la vida para dedicarse a escribir, que tiene una parte muy grata, que es la de imaginar e inventar, pero es una parte muy ingrata que es la de corregir, la de trabajar el texto. Y para eso se necesita tiempo. Hay que dedicarle a... Yo no digo que alguien renuncie a todo lo que está haciendo y se dedique solo a escribir porque es un asunto de sobrevivencia, no se puede vivir solamente de los libros, solo muy pocas personas viven de las ventas de sus libros. Pero apartar algún tiempo en el día para poder escribir, eso es la disciplina de la escritura. Y luego, leer muchísimo. No hay escritura sin lectura. Uno aprende a escribir leyendo. Maestro, ¿cuántas horas escribe diario? ¿Y cómo es su rutina, si se puede saber? Sí, claro. Yo hoy en día me siento muy privilegiado porque tengo el tiempo necesario o lo que yo quiero, dedicarle a la escritura. Entonces yo a las ocho de la mañana estoy sentado frente a la computadora y escribo hasta las una del día cuando me llaman para almorzar. Y esas cinco, seis, cinco horas diarias, encerrado conmigo mismo, sin distracciones, sin teléfono, sin contestar mensajes, simplemente sobre lo que estoy haciendo. Y es la única manera de sacar adelante un libro. ¿Y ha pasado o le ha pasado eso que llaman la hoja en blanco? Sí, muchas veces. Pero eso, la hoja en blanco, se puede convertir en un pretexto. Porque cuando yo no me chorrea la imaginación, me pongo a corregir. Vuelvo para atrás y tengo siempre mucho trabajo que hacer, ¿no? Pero no puedo decir, bueno, como no se me ocurre nada, me voy a la calle. Yo me quedo allí corrigiendo. Maestro, este es un departamento donde está usted hoy, la capital del departamento de Córdoba, muy golpeado por la violencia durante más de 50 años. Todos los fenómenos de violencia han estado aquí en Córdoba y aún hay otros que se llaman bandas al margen de la ley. ¿Qué decirle a una región como esta cuando usted fue conocedor de esa violencia en su país? Pues lo mismo que te he venido diciendo desde antes, que yo soy un convencido que la violencia no resuelve absolutamente nada. La violencia trae mucho dolor a la familia, mucha destrucción, angustia, incertidumbre. Las vidas que se pierden no se reponen más. Las vidas de los jóvenes que son tan valiosas. Y que los jóvenes, esta generación nueva, las generaciones nuevas, merecen una segunda oportunidad sobre la tierra, ¿no? Merecen alternativas culturales, deportivas, educación. Nada se resuelve sin educación. Entonces, multiplicar las oportunidades de educación es esencial para que la violencia quede atrás, porque la violencia muchas veces es hija de la ignorancia, de los perjuicios, de las maneras cerradas, de ver el mundo, muchas veces arcaicas, anticuadas, en cuanto a ideologías. Hay gente que se hace cargo de las ideologías de manera absoluta y está dispuesta a sacrificarlo todo por una ideología, lo cual es completamente absurdo. Es decir, la vida humana es mucho más valiosa que cualquier ideología. Maestro Sergio Ramírez, quiero decirle que me siento muy honrado y orgulloso de entrevistarlo. Primera vez que entrevisto un premio Cervantes. Y gracias por haber aceptado. Te agradezco mucho y muchas gracias por tu libro, que voy a leer con mucho gusto. Gracias, maestro. Y yo también, toda mi gratitud para usted por haber aceptado venir a Montería, a Córdoba, a mi tierra, y que sé que la va a amar cuando usted se monte en ese avión y la va a recordar por siempre. Estoy seguro. Muchas gracias. Gracias. El maestro Sergio Ramírez, con nosotros aquí en la ciudad de Montería, en Río de Libros. Y qué placer haber tenido la oportunidad de haberlo entrevistado. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias.